Medellín, todos por la vida. Concurso Centro Cívico tiene tres elementos fundamentales. Uno es que es una apuesta por concretar con los instrumentos del urbanismo la propuesta de planificación del plan de arreglamiento territorial y los macroproyectos, particularmente los macroproyectos del río con la apuesta de crecimiento hacia adentro y de ciudad compacta. Dos, es una estrategia de transparencia pública en la convocatoria a todos los arquitectos urbanistas y turísticos del mundo a proponer sus mejores ideas en construcción de ciudad. Y lo tercero es que evidencia la determinación de nuestro alcalde Aníbal Gaviria de concretar, avanzar en las actuaciones urbanas que definan realmente que el POT va a orientar y a enfocar el desarrollo urbanístico de la ciudad por muchos años. Medellín, todos por la vida.